Esta historia promete desenlace en breve. Ahora sí, Anaí se voló la barda con su nueva campaña de marketing. Resulta que por internet está circulando un comunicado en el que supuestamente el equipo de la cantante pide a los fans que se unan y le ayuden a vender muchos discos. ¿Cómo? Ahí les dan las peticiones. Uno, ir a las tiendas de discos a pedir el de Anaí, aunque no esté en venta para generar expectativa. Dos, pedir a las estaciones de radio que programen canciones de este disco. Tres, pedir en programas de televisión que pongan el video de Anaí. Cuatro, comprar cinco discos de Anaí. Y si no haces todo lo anterior, simplemente Anaí ya no te va a querer. Y tú mira, ¿de qué lo quieres, Anaí?